Cinco minutos para las diez de la mañana y en la sección de Este es mi barrio, Kenna Uribe, nos llevará a conocer una de las colonias más antiguas y donde se construyó el primer hipódromo de la ciudad. Un lugar de gente trabajadora y unida, esa es la colonia Peralvillo. La Peralvillo, ¿cuántas veces no le han dicho que por este barrio ni se aparezca por ser uno de los más peligrosos de la Ciudad de México? Pero todo tiene un porqué y aquí yo le voy a contar parte de su estado. El barrio Peralvillo no siempre se llamó así. En épocas prehispánicas lo conocían como Antenantitech, que significa a bordo de la tierra. Es una palabra que aparece en la segunda parte del Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Sancho Panza le dice a Don Quijote, mi señor, no vayamos por ese camino porque está el presidio Peralvillo, aparece con B grande. ¿Cómo vino a dar acá? No sabemos. Fue poblado durante siglos por los indígenas sobrevivientes a la conquista. Por eso siempre ha sido considerado como uno de los lugares más pobres de la ciudad. Bueno, Peralvillo es una de las colonias añejas de la ciudad. Donde la gente ha tenido que aprender a defender su espacio, el nivel de calidad de vida es bajo. Es bajo porque el sistema no permite que un barrio popular crezca. ¿Sabían que la Peralvillo alguna vez cobró impuestos? Pues sí, esto fue en el siglo XVIII a los convenciantes de Purque que tenían que pasar por aquí. Después, en 1882, aquí se construyó el primer hipódromo de la ciudad, convirtiéndose en uno de los barrios más importantes de la capital. Aunque para entrar o salir, primero debían visitar la iglesia de Santa Ana. Había que postrarse ante Santa Ana para encomendarse porque ya salían a terreno apache. En estas calles antes estaba el hipódromo. Había dos pistas, una recta de 700 metros y otra circular de 500 metros. Se dice que aquí antes solamente visitaban las personas más importantes de la época del Porfirio. Después, en 1910, fue derrumbado por la creación del Paseo de la Reforma. La Peralvillo se convirtió en un barrio pequeño, pero con gente que hace vibrar el corazón. Ser barrio es un estado de ánimo, pero también un modo de vida y sobre todo un estado mental. Para estar siempre al tiro y defendiendo lo que nos toca. En el barrio se preocupan humildes, pero siempre nos preocupamos unos parodos. Porque el carisma de la gente se nota en todos lados. Hoy en día, personajes como Merari y sus hermanas están haciendo historia de una manera deliciosa. Crece desde que empezamos vendiendo chicharrones preparados con una mesita chiquita. De gente que viene de lejos, gente que se avienta el trayecto de dos horas, una hora y media, llegan para probar unas deliciosas suculentas fresas. Porque de cada lugar siempre nos llevamos un aprendizaje, un consejo o una recomendación de la Peralvillo para el mundo. ¡Aquí en las famosas! Son imágenes de Raúl Sánchez para Telediario Kenna Uribe, Ciudad de México.